...a favor de Fabián Acuña, pero ahora Traverso que lo empareja, van a doblar en la primera curva Juan María Traverso, es el puntero de la carrera, ahí van doblando, ahí van girando los punteros y a ver qué pasó, algunos toques, Lavari, Arrausi me parece, también aquel auto a ver qué está saliendo allí, en Chaira Redolfi puede ser uno de los autos, el amarillo era el de Robiani, cuando ahí se despista otro auto que va a quedar cruzado ay, 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 qué mal que quedó, quedó Fabián Hermoso, ahí está el auto de Balzaña, ahí Buri Martínez varios autos que se golpean, me parece que también estaba la máquina de Di Marco varios que quedan retrasados, van a tener que remontar desde atrás efectivamente varios toques y salida de pista en el comienzo de la carrera allí tenemos al puntero Fabián, Acuña lo va acosando a Juan María Traverso allí están los dos primeros, ya salen muy pegaditos un neumático roto en el auto de Buri Martínez, como podemos apreciar llegan a la última curva para cumplir la primera vuelta, quería decir y allí están, ya está llegando la fila india, veíamos a Lalo Ramos que quería avanzar me parece que también con un neumático roto venía la Bari, la recta para estas máquinas la recta para los punteros, vamos a completar, mirá lo que es este grupo puntero impresionante, al cumplir la primera vuelta, Satriano pelea con Ciantini lo va pasando antes del curvón, completa su paso y entonces tenemos estas posiciones Daniel primero está Juan María Traverso, está segundo Fabián Acuña tercero el Pato Silva, el cuarto Sortelli, está quinto Satriano, sexto Ciantini el séptimo es Iglesias, luego Ledesma, José Luis de Palma, Luis de Palma, Berna y Nervino del barrio, Belloso y Ciantini de acuerdo, ya tenemos al puntero, mirá, ahí tenemos problemas en el auto de Balsaña va con uno, un ático roto y ahora volvemos a la punta de la carrera ahí está Juan María Traverso, siempre seguido muy de cerca por el segundo el tercero, está muy cerca el Pato Silva, pegadito allí el Pato Silva ahora queriendo acercarse cada vez más un excelente trabajo en el comienzo, en el TC cuando ahí van los autos de los neumáticos rotos ingresando al sector de boxes vemos las repeticiones en este momento desde atrás, cuando vamos a abandonar repeticiones porque queremos ver lo que pasa en la punta por favor Martelo, luego estamos con repeticiones ahí estamos con los punteros que cumplen la primera vuelta la palabra del gurí Omar Martínez, cambian en este momento el neumático trasero izquierdo cuando está segundo el Pato Silva Fabián Acuña va perdiendo terreno a ver si hay un neumático con problemas en el auto de Fabián me pareció, vamos a chequearlo allí está doblando a ver, lo chequeamos no, pareciera aquí que no está doblando y perdiendo algo de terreno Fabián Acuña quedó tercero ahora lo tiene a Guillermo Orteli ahí pegadito el Pato que lo va a buscar a Juan María Traverso los dos hombres que son compañeros de equipo en el TC 2000 van peleando por la punta Satriano que va avanzando lo supera a Guillermo Orteli Emilio Satriano que también se viene con todo en la búsqueda de las primeras posiciones la recta para todas estas máquinas y vamos a ver posiciones y diferencia Daniel el Pato que busca en primer lugar lo va a conseguir primero primero el Pato Silva primero quedó el Pato Silva, el chequeño en la carrera Juan Manuel Silva es el nuevo puntero de la carrera Satriano es el nuevo tercero Daniel se van cambiando las posiciones adelante Silva, segundo Traverso tercero Satriano cuarto Acuña quinto Orteli sexto Ciantini séptimo Iglesias octavo Ledesma el noveno José Luis Di Palma décimo Luis Di Palma está un décimo Verna décimo segundo del barrio décimo tercero Belloso décimo cuarto Minervino décimo quinto Coutini más atrás están Urreza Vizcaya Guarnacia, Ramos Mario Gómez Redolfi, Lepaile Benedetti, Arrausi Delbos Salerno, Echegaray Saiz, Cianca, Glini Ollanar y Guidi los 30 pierde mucho terreno algún problema tiene Fabián algún problema tiene ahí se pone de costado cuando pisó el barro por suerte no ingresó a la pista y pudieron seguir todos con normalidad allí lo tenemos el récord de vuelta para el Pato Silva en la final minuto 33 34 para el Pato Silva en la quinta vuelta en esta que cumplieron recién allí ya tiene que mantenerse tercero sí Daniel otra vez el más rápido volvió a ser Cristian Ledesma que hace otra vez el récord con minuto 33 27 y se viene con todo desde atrás está sexto y descontando más de medio segundo por vuelta vamos a que Ramos que largó muy atrás está recuperando posiciones una carrera bárbara un auto bárbaro tenía Lalo Ramos una lástima que haya largado tan atrás adelante está el chaqueño Juan Manuel Silva el campeón de la fórmula super Renault que peleaba con otro ex fórmula Renault el auto de Guillermo Ramos le ganó la posición Ledesma ya está quinto Silva sigue adelante otro ex campeón de fórmula para tener en cuenta segundo traverso está 81 a centésimas cuando se va afuera una máquina que está tratando de volver pero ya muy relegada es el auto de Vizcarra Silva decía está ganando está segundo traverso tercero Santriano cuarto Ciantini quinto está Ledesma sexto Ortelli luego José Luis Di Palma luego Luis Di Palma más atrás Iglesias Berna del Barrio Belloso Coutini Urreta Vizcaya y vemos a Juan María Traverso que está segundo ahí está el tercero ya están saliendo y estamos saliendo con Tito Urreta en la recta cuando veíamos que podía superarlo Tito Urreta Vizcaya a Pichi Iglesias quien se fue afuera delante de los punteros alguien tocó la tierra delante de los punteros de la carrera allí venía un auto un auto retrasado que sin duda puede llegar a lo mejor a complicar la tarea de los punteros fue Ledesma atención se mandó Ledesma lo pasaron a Vizcarra sin... ¡ay! casi casi se tocan por suerte no se tocaron se le movió demasiado el auto hacia Antini por poco se va afuera perdió algo de terreno ahí va Vizcarra que viene con vuelta menos lo pasaron sin inconvenientes y ahí estamos otra vez con los punteros ya está Cristian Ledesma en el cuarto pero izquierdo roto en su auto ahí está mirá como vibra mirá como lo tiene que llevar como vibra el volante del auto cuando Luis Di Palma le pelea a su hijo la posición ¡ay! que no se toquen los dos eh! no se tocaron le perdonó la vida José se mantiene delante de él vamos con una clasificación nuevamente con 14 vueltas rompen el auto de Guillermo Orteli los neumáticos que comienzan a sentir el esfuerzo ahí vemos como que Guillermo del Barrio se va afuera como hace este trompo queda allí detenido y ahí está saliendo pero con el neumático roto Guillermo Orteli y atención viene el grito de 1.30 y después Cristian Ledesma sí, pero el Pato Silva se escapó de todo se aceleró mucho en esta vuelta aprovechó y se escapó de todo y Satriano está delante de traverso atención porque el flaco está tercero seguramente ahora lo dejará pasar también al Edesma el flaco va a quedar cuarto para no sumar kilos teniendo en cuenta lo que pasó con Orteli seguramente como ya lo hemos visto viene con el neumático roto a Orteli y dale ¿qué te pasó del barrio? rompió una cubierta ya venía de la primera vuelta con ese problema la palabra de Guillermo del Barrio ingresa Lalo Ramos ingresa Orteli de acuerdo los neumáticos que se rompen la exigencia evidentemente muy importante allí estamos viendo a los punteros el Pato Silva que sale en la recta cumple ya 18 vueltas de carrera 18 giros ahí viene Cristian Ledesma pegadito a Juan María Traverso y dale dos protagonistas muy importantes en boxe Orteli y Ramos los dos la misma goma cambian la delantera izquierda de acuerdo cuando ya tenemos a Cristian Ledesma tercero tercero queda Cristian Ledesma queda cuarto Juan María Traverso ya salieron del primer curvón y entonces vamos a volver a ubicar la clasificación Daniel ahí estamos sobre el final la última vuelta el último giro de carrera la diferencia pareciera que asegura al Pato Silva obtener en el debut el triunfo en esta carrera de la plata allí va el chaqueño Juan Manuel Silva el hombre que corrió aquí en la fórmula no solamente en la fórmula Renault sino también lo hizo en la fórmula 3 sudamericana corrió en Japón también ahora lo está haciendo en el TC 2000 y en el TC múltiple piloto ahora en la búsqueda de un triunfo también aquí en el TC ahí va el joven chaqueño ahí está queriendo llevarse esta carrera que manejó realmente muy bien donde consiguió con esfuerzo el primer lugar y ahora ahora consiguiendo nada menos que un triunfo Cristian Levesma Juan María Traverso y el Bocha Santini para recibir la bandera cuadro se termina la carrera aquí en la plata de TC ahí viene el puntero el casi ganador va a ganar el Pato Silva va a ganar ganó ganó el Pato Silva segundo Satriano tercero Levesma vamos a completar el clasificador Daniel señores esto no pasaba desde el 28 de agosto del 88 cuando Tito Besones adjudicó la carrera de Buenos Aires debutando en la categoría luego bueno Guillermo Orteri ganó una competencia pero en compañía una competencia